Tenemos que hablar, obviamente, de fútbol, de deportes. Para eso yo les voy a presentar, primero un amigo, y después un periodista deportivo, mi querido amigo Maximiliano Steinman, que hoy se vino con un look. Remerita, tranquilo, saco. Así me dejaron un vestuario. ¿Así te dejaron un vestuario? Sí, tipo Don Johnson. ¿Bermuda no? No, no, no. Ah, en otra época. ¿Vamos a hablar de Copas de Verano? Vamos a hablar del torneo de verano porque ya tenemos una final. ¿Cuándo se va a jugar la final? El próximo martes, 21 horas, en el mismo estadio, en donde se viene disputando todo este certamen, que es el Estudiantes de la Plata, el 1. Y a la final ya lo teníamos, a Boca. Boca. Que había ganado un partido bastante vibrante frente a la U de Chile y ayer se enfrentaban San Lorenzo y Talleres bajo un diluvio en donde podía clasificar cualquiera, hasta Independiente, que ya había terminado, pero sobre la hora, en un partido chato, Vita Fernández con ese gol de cabeza. ¿Adelantado? Obvio, le metés un bar y siguen jugando hasta el año que viene. Cero, cero, termina. No le hacen un gol absolutamente a nadie. Pero bueno, acá ya se empiezan a abrir otras aristas teniendo en cuenta lo que se va a venir. Hay que hablar que está bien. El equipo de Pedro Troglio es un equipo en formación donde los que llegaron por estar inhibidos todavía no pueden jugar, pero de a poquito le va cambiando la cara a este modelo San Lorenzo de 22. Se ve otra cosa. Se ve otra cosa, se ve otra intención. También siempre pasa, ¿no? Cuando llega un técnico nuevo es como que todos se quieren mostrar, todos quieren ser parte del equipo titular. Y bueno, dentro de eso hay algunas confirmaciones, como la de Vita Fernández y otras cosas que viene asomando. Pero habrá que esperar todavía. Los detalleres después de la partida de Medina ya suena un poquito más preocupante, teniendo en cuenta que perdió los dos partidos que jugó. Totalmente. Me parece a mí que entre River, que vamos a hablar después, pero Boca, la verdad que se reforzó muy bien. Me parece a priori. No sé qué opinas vos. A mí me parece a priori que estamos a las puertas de, tal vez al torneo local más aburrido de los últimos 75 años, por lo que trajo River, por lo que trajo Boca. Y por ahí le puede asomar Vélez de buen funcionamiento, que trató de mantener, más allá de la partida de Teo Almada. Pero Boca, Boca hoy termina de confirmar, además de la vuelta de Benedetto, estamos hablando de un 9 de recontra jerarquía. Paul Fernández, listo, ya está. Todo acordado con el cruzo azul. Y Figal, que se hizo la revisión médica, ya firmó y mañana va a estar a disposición del técnico, más teniendo en cuenta todo lo que tiene el banco. Dicen que también puede venir el paraguayo, Romero. Y la idea es traerlo a Romero. Lo que pasa es que ahí hay un tire y afloje. Romero es como que quería otra cosa y Boca lo había llamado y ahora dijeron, bueno, volvieron a levantar el teléfono. Bueno, está bien, Pauli tiene ganas de ir a Boca. Ahora, bueno, espera, dejame ver qué número es vago, cómo lo podemos diagramar. Todo lo manejo. Pero la idea, sí, es que Romero también llegue y siempre buscar alguna frutillita escondida. ¿Por qué? Porque Boca tiene muchas competencias durante este año y tiene una lista interminable de jugadores suspendidos después del escándalo con el minero. De lo que pasó, seguro. ¿Sabés quién me gusta? No sé, capaz que me equivoco. Se va, que le veo otra cosa distinta. Bueno, ahí tenemos el problema, ¿no? Bueno, yo no lo tengo el problema, el problema no tiene Bataglia. Bataglia. Porque cada vez que juegan los pibes, los pibes la rompen. Cuando juegan los grandes, lo que tiene es que, tanto cuando juegan los pibes, cuando juegan los grandes, Boca es un equipo muy especial. ¿Por qué? Yo siempre lo digo, Boca juega horrible el 80% del partido. Lo juega mal, aburre, no tiene fluidez, presionan uno por un lado, otro por el otro, llegan a destiempo, duermen siestas interminables en el fondo, por eso los goles de pelota parada que se comen, pero nadie sabe cómo y en qué momento se enchufan y gana. Y gana, y gana, y gana. Bueno, son esas cosas que tendrá que evaluar Bataglia entre lo que venían jugando, los pibes que piden pistas, los grandes refuerzos que trajeron y a ver cómo se conjuga todo esto. Y un dato final. ¿Viste lo que recién hablabas vos del COVID? Sí. Bueno, acá no hay aforo, no es como la otra vez. La final va a ser el martes, Boca-San Lorenzo, 30.000 personas, todos juntos. ¡Uh! No sé. De hablar de números. Lo están mirando y lo están evaluando. Escuchame, después hablamos de Messi que volvió, que no va a estar en la selección, pero sí estuvo en el PSG. Hay un montón de cosas.